Wow, let's get it, yeah, yeah, yeah Latin gang, Latin gang De banco, voy pa'l mundo Mándame el cheque, tarjeta de banco que explota Uh, nena con todas las joyas y los diamantes y las motas Dentro del pari se prende un fueguito Pongo mi música y ya no la quito Llego la tequila, me derrito Traigo el mundo aquí, un manito En el parito gritando, en la casa jaraneando Nuevo año está llegando, Latin gang representando Uh, en el parito gritando, en la casa jaraneando Nuevo año está llegando, Latin gang representando Latin gang representando, en el parito gritando Nosotros afuera gangueando Metatos, mi shorty sabe estoy fumando Meto el clutch, despego, voy acelerando Latin gang, desde cuando el mando Latin gang, desde cuando el mando Sabes que la noto, yo ando medio loco Cuando llego al party, yo sé que me anoto partiendo Las notas activo en el trap La agarro de tres y duro la doy tap Cuando ella me baila su nalga se clap Alex mete el drop y tú la haces da Va el party en el otro y termina muy late La baby moviendo su culo con hate Ya, 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 su culo con hate Ya, ya, su culo con hate Ya, ya, su culo con hate Ya, 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 su culo con hate 150 pos la autopista En el carro soy doctor artista El humo, la mota, ya nubló mi vista Rasos bien full, bien llenos de tinta Conciencia limpia, limpia la cosecha La cosa bien hecha, ya le puse fecha Conciencia limpia, limpia la cosecha La cosa bien hecha, ya le puse fecha Dentro del pari se prende el fueguito Pongo mi música, yo no la quito Llego la tequila, me derrito Traigo el mundo aquí, mi manito En el pari to' gritando En la casa jaraneando Nuevo año tá' llegando Latigan representando En el pari to' gritando En la casa jaraneando Nuevo año tá' llegando Latigan representando Latigan en the house, man La de Jaurito Alex, Jimmy Vega Ars en el mic Todo el es guay lleno de matones Yo, 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 yo Yo, 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 yo Dentro del pari se prende Muy calle Lo ще Gracias por ver el video.